Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lolepunks nuevamente En este caso, es un video 2.0 Les explico qué pasa Mi computadora, gracias a Dios, ya está funcionando Justamente estoy desde mi computadora haciendo este video Pero, el problema ahora es El editor que yo utilizaba para los videos Que ya estaba familiarizado con él No está funcionando bien Me parece que cuando lo instalé de vuelta Algo falló Y tengo que ver si es un problema de mala instalación O tengo que volver a comprarlo Y eso genera gasto Y bueno, y todo eso hay tiempo Ir a buscar el programa, venir, instalarlo Pero bueno, mientras el canal tiene que seguir Y a la vez, me faltan unos archivos de México Que estoy rezando Para que la persona que se llevó el disco de mi máquina El que estaba roto Pueda conseguir esos archivos que están ahí Y salvármelos y poder por fin volver a editar O sea que ahora hay que sumarle El programa de edición Ahora estoy con un programita Que me capta desde la computadora Y bueno, hoy quiero hacer algo diferente Después en los comentarios Díganme si les gustó el video Si no les gustó Si está bueno que agregue esto de 2.0 De video reacciones O lo que ustedes quieran LoLepunk siempre va a seguir configurando la acción Y todo Hay mucho material Pero ahora que tengo este bache Este agujero Que el editor no está funcionando Que la computadora se reinició Y que tengo que subir todos los programas de vuelta Estamos haciendo pequeños videos Para que ustedes También se entretengan en su casa Mirando el canal Ya que me apoyan Estamos muy cerca De llegar a los 2.000 suscriptores Así que Bueno, vamos a ver si les gusta Este es un video que encontré en YouTube Que realizaron Como si fuese un top 20 De los bootlegs O las cosas más locas Imitaciones O piraterías más locas Que hay Dando vueltas por el mundo Bueno Lo único que tengo que decir Antes de empezar a ver este video con ustedes Es lo siguiente Prepárense Porque he visto cosas locas Pero A veces A veces Tengo que felicitar La La creatividad De las personas Que hacen esto Porque Más allá de la piratería De copiar el producto Ilegalmente Los blisters Los packaging El empaque La verdad que se ingenian Para ponerles nombres Para evitar temas legales Y las cosas que inventan A veces son Mucho mejor Que las originales Y las figuras A veces sorprenden más Que las originales Y Dan gusto A veces De comprártela Hay cosas que decís No Esto no me lo compro Pero hay veces que lo mirás con un cariño Y decís Sí Lo quiero tener Así que vamos a ver Este top 20 Yo no lo armé Pero vamos a disfrutarlo A ver qué pasa Número 20 Toy Story ¿Quién nos vio Toy Story? Vamos a ver qué pasa acá Woody Buzz No Space Boys 3 Space Boys 3 Miren esa cara Woody Y unas manos Gigantes Pero el nombre Space Boys 3 Los chicos del espacio 3 Un aplauso Un aplauso El puesto 20 Venimos bien Vamos a ver qué pasa La verdad que Space Boys 3 O Toy Special 3 O sea Jugué este especial 3 Jugué este especial 3 Super Mario 3 Y está Woody ahí ¿Qué tiene que ver? Por favor No lo puedo creer No lo puedo creer Pero los nombres Por ahora Son geniales ¿Qué? Las Tortugas Ninja Pero con Woody Y Buzz O sea Las Tortugas Ninja Tienen dos amigos nuevos Puesto 19 Robocop Robert Cop 2 Roberto Cop El policía Roberto 2 Increíble Yo esa caja Me la compro Si lo encuentro Roberto Cop 2 Me lo compro No Inclusive Inclusive Miren lo que dice La propaganda Robert Cop 2 Increíble No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno Ahí esta persona No sé qué quiere hacer Pero es un Robert 18 Planeta de los simios A ver ¿Qué hay de Planeta de los simios? Oh I know Space of the apes Space of the apes Espacio En vez de Planeta de los simios Le pusieron Espacio De los simios Action figure Y hay unas mujeres ¿Qué es esto? Una locura Pero bueno Igual Igual Este Este por lo menos Zafa Tomas ¿Quién no vio el trencito Tomas, no? A ver ¿Era necesario esto? ¿Era necesario? Digo una sola cosa ¿Era necesario esto? ¿Era necesario Pobre Tomas Que era para los chicos Transformarlo En Optimus Prime O en algo de Transformers O sea Tomas y sus amigos Ahora ya son violentos A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Super Robot Transformable Tomas Increíble Se unieron los trenes Pero esperen Esperen Miren esto A ver si lo puedo Rebobinar A ver A ver A ver si lo podemos Detener donde yo digo ¿Ví algo? No Acá no es No Miren esto Mirenlo Miren bien la imagen Tenemos El cuerpo El cuerpo que es un tren rojo Debe ser Una pierna es un tren verde El otro es un brazo Bueno Son diferentes trenes Tomas está en el pecho Pero Tomas no es el centro Tiene una cabeza de Transformer eso Ahí arriba hay una cabeza de un Transformer Y no sé si esto es un arma Un escudo No sé Pero la verdad Que Tomas El tanque Se llama Increíble Ellos le ponen el puesto de 17 No a los que armaron el video A ver 16 Playstation 1 Bueno ¿Quién no se va a acordar de eso? Una re máquina Cambió el mundo Poli Station De Poli Machine Listo Ya está De Poli Machine Poli Station Poli Station Y con un cartucho Para Family Game No La re Esto es que lo parió ¿Qué es esto? Pensé que era en serio Una copia de Playstation 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 3 Si Que buena máquina No PZ3 PZ3 Con pantalla También se llaman PZ3 Poli Machine Estos siguen haciendo máquinas La PZ2 Y sale una pantalla No No puede estar el GTA En ese cartucho No 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 Quiero esa máquina ya Con ese GTA Lo quiero ya Quiero ese GTA Con esa máquina Puesto 14 Estoy viendo cosas raras Pokémon Bueno Pokémon debe haber mil copias de Pokémon Pero A ver ¿Qué vamos a encontrar acá? Pokémon hay millones Prodigy Pet Listo Prodigy Pet Prodigy Pet Pocket 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 Mónica Chum Chum Cheese ¿Qué es esto? Bueno Esto ya es una ridiculez Porque hacen cosas raras No, 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 tío, no, 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 no Para, vamos por partes Pokémon Politik Pat ¿Qué es esto? Politik Pat, político, o sea Aparte estoy viendo No, no, esto es increíble Politik Pat Patético 13 Angry Birds Seguramente debe haber algo de Angry Birds increíble acá Esto no lo vi Intemperated Birds ¿Qué? No, Transformers de los Angry Birds Ya lo vimos con Thomas Ya está Ese sí no lo quiero tener No, Freddy Un clásico Freddy Krueger ¿Qué hay con Freddy? A ver No, no No Paremos ahí Nightmare Fedy O Fidi Vamos a ponerle Fedy Como en español se pronunciaría Fedy Fedy Nuestro amigo Miren la garra que tiene Tiene un guante Como si fuese la mano de Shih Tzu Pero con uñas Con pinches Acá en el dibujo Se llama Fedy Mírenlo Es horrible Y encima tiene manga corta Es de manga corta Está re bueno ese muñeco Quiero ver el muñeco Fedy Dijeron ellos Fedy Bueno yo le dije Fedy Pero Fedy No Viene con su pullover Quiero esa figura Mírenlo a Fedy A ver la garra Pero la mano Yo en la mano no le veo nada Le veo una sueña de lobo Bueno igual quiero la figura Manga corta Miren el arte El arte El arte de esa caja Manga corta O sea Fedy de verano Yo no lo puedo creer Esa figura la quiero La quiero La quiero Bueno Iron Man Iron Man Sabemos todos que Iron Man Hay copias Chinas Por todos lados Iron Storm Iron Storm Increíble Acá hay de todo Iron Man Como si fuese Optimus Prime La más cara Bueno Esto es todo chino Iron Storm Metal Man ¿Qué es esto que es una pelicula? Metal Man Es una pelicula 9,99 ¿Quién va a comprar eso? El hombre de metal Bueno Star Wars A ver Star Wars Star Wars No no Listo 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 Star 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 Me está haciendo dudar A mi la palabra Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars Me está haciendo dudar De cómo se escribe Me está haciendo dudar Star Wars Es guerra De las estrellas Bueno Guerra de las galaxias Pero Jugaron con la palabra De una forma Muy Pero muy perversa Star Sword Espadas Encima Si es el Darth Vader Es un Darth Vader Increíble Un prototipo Increíble Que George Lucas Se lo perdió Y el otro sería Un look Con el peinado De la princesa Leia O un casco así Rojo Star Sword Quiero ver Si esto es una figura Quiero ver qué es No No Miren a Darth Vader Es Pero parece Parece Destro De Jay Show No Esto es loco La verdad que Interesante Puesto 10 ¿Eh? 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 Una espada La hace No 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 Esto es increíble Voy a enfocarlo un segundo Nada más Pero de donde está saliendo la espada De Luke El supuesto Luke Es media pervertida La espada Así que Si hay menores mirando No miren esto A ver A ver A ver A ver A ver Y esta espada Es una cosa rara Muy rara Bueno Estas pueden 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 Considerarse para comprar ¿No? Bueno Los Avengers Han tenido Seguramente Butler Copia de todo Por el mundo Fue furor Vamos a ver No Esto Esto me encanta Esto me encanta Esto me encanta Esto muchas veces Ustedes lo habrán visto Cuando arman Cuando arman Una nueva Avenger O Liga de la Justicia Lo que sea En tiempos de héroes Necesitamos Unir los universos Ser amigos Esto es increíble Miren este pack Super Heroes Justice League O sea Listo Y tenemos a Bueno Mi perra Masticando Su alimento balanceado No sé por si se escucha El sonido ¿No? Bueno Tenemos a Spiderman Muy bien logrado Spiderman siempre está Tenemos a Batman ¿Cómo no va a estar El caballero de la noche En un pack? Siempre tiene que estar Batman Porque te asegura La venta Pero el escudo Lo tiene un poco más acá A la altura De Abajo Del pecho ¿No? Bueno En la otra punta Tenemos a Iron Man Bueno Iron Man Es importante Tony Stark Batman Batman Spiderman DC Marvel Pero hay un héroe Invitado Un héroe Que en la caja está diciendo Coleccionanos a todos Pero dice Naruto 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 se une A esta liga De la poronga ¿Qué están haciendo? No lo puedo creer ¿Quién compró esta caja? ¿Quién la compró? No 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 Me voy No Esperen un poco Esperen un poco Esperen un poco Por favor No se vayan de ahí Por favor Por favor Si yo necesitaba A la liga de la justicia O a los Avengers O a quien carajo sea Para que me venga a salvar Para que rescaten al mundo De las amenazas De Isis Y de toda la gente Que quiera hacer mierda A este universo Necesitamos una liga Necesitamos Un grupo De héroes Grandes héroes Y acá se juntaron Los más grandes héroes Del universo Primero Batman Siempre Batman Superman Superman Arremangado Arremangado Se arremangó Superman Está cansado Quiere pelear Pero arremangado Su camisa Power Ranger Se asocia a esta Nueva línea Spider-Man Siempre está Pero hay dos amigos Que son Geniales Uno es Shrek El ogro Viene con toda Porque sería como Nuestro Hulk Bueno Y después Tenemos al rayo McQueen Pero en azul Bueno Esperá Se adelantaron Porque en la nueva Cars 3 Por si no la vieron El rayo termina Haciendo ese color El rayo McQueen Sería flash Porque es la velocidad Y después tenemos A Shrek Que sería Como un Hulk O sea que tenemos A los Sense Sense of Right Alliance Increíble Increíble Esta caja La quiero ya Tener en mi pared La quiero ya Por favor Si alguien sabe Donde está esta caja La quiero ya Para mi casa La quiero tener En mi casa Bueno Bueno Por ejemplo Por ejemplo ¿No? Special Heroes Super Special Heroes O sea Bueno Acá El que está El que lamentablemente Tenemos que decir Pobre Que lo usan siempre Es a Batman Dice Pruébame No sé Que será Pruébame No sé Que hará Si será verdad Bueno Aquí lo que vemos es A Spiderman Y a Spiderman Negro O sea Están juntos O sea Cuando se le pegó El alienígena Que de Venom ¿No? Tenemos a un Hulk En calzones Porque está en calzones Está entangado Está con su magia Para la playa Bueno Está Batman Que está ahí preparado ¿No? No sé Pobre Batman Lo metieron ahí Con Marvel Pero tenemos A La Mole Pero presten atención Este pack No Este no me lo compraría Pero Tiene un detalle La Mole Tiene tatuado El 4 En una teta Si, si, si En una teta Así que La verdad Que esto es una locura Lo que estoy viendo Pero por ahora Me quedo con el otro Con el otro pack Este Mucho no me atrajo A ver Especial Giro 8 Dora Dora la exploradora Bueno Aventuras Giro María No Las aventuras De la chica María Pero Pero no le podés regalar esto A tu hija Sos un No María ¿Qué tiene que ver con Dora? ¿Y viene con un pony? No 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 Sacame esto Puesto 7 Star Wars otra vez Dejame de joder No Quiero esto ya Listo Quiero esto Quiero esta caja Por favor Si alguien que está viendo el canal La tiene Mándamela Mándamela Por correo Por donde sea Star Wario Star Wario Wario Shadows Of the Empire Pero El blister Es genial Star Wario Si iba tu abuela A la juguetería Pasaba desapercibido Y no miraba Solo veía el Star Y te compraba A este Obi-Wan Kenobi Que encima Pobre Debajo De su túnica Se le ve La media El zapato Y un poco de pierna Y viene No con un sable Viene con un bastón Y El arte de la caja Dice que es El ATST Driver O sea No coincide nada Pero miren el detalle De la pierna Con su media Y su zapato Y su bastón Láser Increíble Quiero esa caja No, no, no No, no No, no Esto creo que alguna vez Lo he visto por algún lado Dando vueltas La foto alguna vez la vi Esto tiene Real Sonido de sirena Dice Dice Que Tiene luces Y que funciona Esto va pila Seguro Pero Darth Vader En moto O sea Darth Vader Es moto De policía De policía Y se llama Star Knight O sea Él es El policía Que va por las rutas Y que te agarra Y que te agarra Si vas a máxima velocidad Y te ahorca O sea Esta moto De Darth Vader Es increíble Lo hubiesen hecho En negro Y quedaba un poco mejor Pero Darth Vader En moto Se ve que ya Está tan viejo Que no puede alcanzar A los rebeldes Y necesita una moto Pero bueno Esto es lo nuevo Que se viene De Disney Prepárense Porque cuando venga Lo nuevo De la trilogía Que va a ser Disney Darth Vader Revive Pero con moto Esto No Este soy Este sí Dígame la verdad Space Wars Dígame la verdad Space Wars Dígame la verdad Este R2 Vamos a ponerle Raúl 2 Se merece estar En la vitrina De los coleccionistas Está muy bueno Tiene ojos Por todos lados Este está re bueno Space Wars Space Wars Lo quiero Space Wars Lo quiero Quiero este El pack Venía con Shrek Y Y a Feedy O a Feedy A ese Por la verdad Esos tres Los quiero Los quiero Para mí Chewbacca Con una enfermedad Rara En la piel Los amigos Chewbacca Galaxy Empire Número 6 No No juegan con Elmo Pará Todos los chicos Que aman a Elmo Pero que es eso Rocking Elmo Grab your hands Qué es esto Pero que dice Qué dice La verdad Sesame Street Listo Yo entendí Cinco Titanic ¿Qué pasa si el bot tiene un interés en el Titanic y el transformador? No me asustaban en el Titanic. ¡No! Por favor, Titanic Bot. Listo. Quiero esto. Quiero esto. Transformable. Quiero esto ya. Por favor, quiero ese robot. Si Titanic hubiese sido Titanic Bot, hubiese destruido el iceberg y hubieran sobrevivido, y nunca Titanic hubiera sido historia. ¡Ay! ¿Por qué no se activó ese día Titanic Bot? ¡Son unos genios! ¡Miren esto! Con motor para andar en el agua. ¡No! ¡No! ¡La chimenea! ¡No! ¡Increíble! ¡Cuatro! Bueno, las tortugas anillas siempre van a ser útiles en todo el mundo. Pero bueno, hay cosas buenas. Spinach y estas son las originales, ¿no? ¿O no? No, pará, pará. Quiero avisar una cosa. ¡Esta tortuga anilla! ¡Esta tortuga anilla! ¡Señores y señores! ¡Señores! Voy a aclarar algo. Este video yo no lo había visto antes. Pero sí voy a decir algo. Este pack sí lo he visto en internet y lo he visto en canales que lo han nombrado. Y un día vi una review de alguien que lo abrió o lo tenía suelto. No importa. Más allá de que todos dicen, ¿qué es esta porquería? ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esto? ¡Yo! ¡Yo! ¡Lole! ¡Punks! ¡Me hago cargo! ¡Que yo quiero comprarme Lolo! ¡Lo estoy buscando! ¡Lo estoy buscando hace tiempo! Porque... Quizás acá, no sé si ahora cuando ponga play, capaz que se ve, capaz que no. Pero yo esta figura la había abierta y tiene las manos y, o sea, perdón, los brazos, manos, sí. Todo lo que sean los brazos. Estilo Motu, el estilo de Skeletor. Y las piernas son estilo Motu, que creo que le modificaron algo abajo. Pero las manos, recuerdo que son las de He-Man, o sea, no las de He-Man, ¿no? La línea de Masters de Universe. Como si fuese la de Skeletor, la de Merman, bueno, viene con eso. Por eso buscaba esa figura. Se llama... New Style Ninja. Tortoise. Quiero buscar eso. Bueno, ven, por ejemplo, hay cosas que son... Vergonzosas. Esto no sé qué es. Así que vamos a seguir con el video. Bueno, la caja... Otra de esto, la caja de Tortoise Ninja con Woody y Buzz. Y acá no le puedo encontrar si dice... Inage Mutant... Rinja. Sí, ahí está el truco. Pero no, no, pero dice Playmate. No, ahí dice Ninja. Bueno, no sé si esto es una copia o no. Porque han copiado estas cajas. Pero bueno, vamos a seguir. Y me siguen enfocando a Woody. ¿Qué mierda tiene que ver ahí? Superman. Número 3. El Hombre de Acero. Laatsa 9. Esos sonido de las ideas. Probablemente pensaban de ellos... Hey... Paren un poco, Paren un poco... Si, paren un poco... ¡Especial MAN! Especial MAN! Es el único que puede destruir a Dunvey, es el único que puede destruir a la Liga de la Justicia... ¡Especial MAN! ¡Quiero esa figura! Pero, pero pará, pará, pará. Primero, Superman con el blister de Batman. O sea, lo mató a Batman, se metió en la baticueva y ahora necesita armas. O sea, este Superman no me lo compro ni loco, pero el anterior sí. Pero esto que vengan con el packaging de Batman, ¿qué es esto? Y con armas, Superman con armas. Esto es el asco. No, no, no. Miren esto. Vos le decís a tu abuela, yo, pobre, siempre me lamento con la abuela, con el padrino, con la tía, alguien mayor que no sabe. Y le dice, ¿qué le puedo regalar a Carlitos por su cumpleaños? Mamá, a él le gusta Superman. Y bueno, y va a la juguetería y dice, ¿qué puede ser para un niño de 2 a 4 años? Y dice, ¿de 2 a 4 años? Ah, ahí tiene a Superman. Su favorito héroe. Sí, sí, el que salva al mundo. Miren eso. Miren bien eso. La S está para otro lado. Pero no nos ponen Superman, nos ponen So-per-man, So-per-man, So-per-man. Increíble, increíble lo que están haciendo, increíble lo que están haciendo. No, 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 quiero esto. No, quiero esto ya. Esto es, pará. Fun School, o Fun School, como quieran llamarlo. Es la marca que hacía los J-Show en India. O estoy equivocado. Esperen, pero no puede sacar algo ilegal. O eso está... O esto... No, esto está falsificado. O sea, es un J-Show que tendría que verlo de cerca porque se le ve en la pierna ahí como que tiene donde guarda los cartuchos, las botas. Superman con guantes rojos, estilo J-Show, con capa. Y esa cabeza la conozco, esa cabeza la conozco. El arte es magnífico. Es un Superman de esos de los de antes, de los 60, 50. Y se llama Super Hero. Esto es un blister que el que lo tiene para mí vale mucho más que cualquier figura de Superman. Esto sí es increíble. Después voy a chequear lo de la marca, si estoy confundido. Nada, Special Man es lo más hasta ahora. Y Super Hero también, ¿eh? Bueno, Spider-Man siempre, ya lo vimos que con Spider-Man siempre hubo copia, siempre hubo copia. No. Paremos un poco, paremos un poco, paremos un poco. Paremos un poco, paremos un poco, paremos un poco y analicemos el video juntos, por favor, les pido. No dice Spider-Man. Spider-Man, es el Spider-Man, es el Spider-Man, tenemos. Esto está, esto hay que prohibirlo, señores. Porque esto viene, uno, dos, tres, Spider-Man. Cambia el color azul un poco y el rojo. Viene un Spider-Man en moto, que siempre vimos Spider-Man en moto. Pero viene una persona desnuda. O sea, no la pintaron, está desnuda con medias y botas. O sea, esto es pervertido. Y se llama Spider-Man. Spider-Man, este es otro modelo. Uno, dos, tres, Spider-Man. Un Venom, medio, que hizo, que adelgazó. El Spider-Man se transformó como en araña. No. Y el bonus es que dice que trae un pin de regalo. Un prendedor. Espera, espera, espera un poco. Espera un poco, espera un poco, espera un poco. Acá hay un problema. Yo me compro este pack, está todo bien. Pero para qué carajo, para qué carajo quiero la mochila, las garras de Octopus. O sea, qué sería, Spider-Man Octopus, es la... No entiendo, ¿dónde está Octopus? O sea, ¿para qué está esa arma ahí? ¿Qué hicieron? Spider-Man, ese número lo están usando por todos lados. Por favor. Puesto número uno. No. Esperen un poco. Yo este video no lo armé. Y el puesto número uno me lo dejaron a Hannah Montana. Bueno, vamos a ver por qué lo dejaron como número uno. La verdad que podría haber otras cosas como número uno. Pero, bueno. El video estuvo bueno por ahora. Ahora, vamos a darle la chance que es Hannah Montana. Me supongo que habrá muñecas de Hannah Montana o, no sé, o cosas. Pero vamos a ver por qué le pusieron número uno. Ya está. Listo. Ana Montana. No Hannah Montana. Esta es la nueva chica la que está de moda. Ana, Ana Montana. Ana, viene con su guitarra o su bajo, no se que tocaba. Ana Montana, ahora entiendo porque quedó como número uno. No, no, no. Ella estaba vendiendo el original y la hicieron a Ana Montana. Ya está. Para navidad, chicas, Ana Montana. Es la muñeca. No, Ana. Ana Montana. Bueno amigos, gracias a todos por estar ahí. Gracias en serio. Estuvo increíble, estuvo increíble esto. Mientras voy reparando mi máquina, haciendo estos mini videitos. Me entretengo un poco, me saca un poco la angustia. México ya van a venir los videos, pero espero que todos los que hayan visto este video. Espero que si les gusta, le pongan me gusta. Si no les gusta, no me gusta. Pero si quieren abajo, del puesto 20 al puesto 1, si quieren poner quién les pareció que sería, vamos a hacer así la pregunta. De los 20 puestos que vimos, cuáles serían si tenés que elegir tres juguetes que sí te comprarías. Cuáles serían los tres y vamos a ver quién gana en el ranking. Yo, de todos, bueno, ya les dije ahí en el video, pero hay uno que me quedé sorprendido, que era Fedi o Fidi Kruger. Ese me encantó. Pero bueno, y hubo otros. Pero bueno, nada, espero les haya gustado. Ya estoy trabado de lo loco porque me animé a ponerlo sin verlo. Quizás era una porquería y esto no lo sacaba y no lo editaba. Pero bueno, espero les haya gustado. Sigan a Lolepunks y me voy porque tengo que irme a trabajar. Y voy a ver si encuentro bootleg por la calle y hago yo mi top 20. Pero por favor, abajo, en los comentarios, díganme cuáles serían los tres juguetes bootleg que sí se comprarían. Por favor. Y si quieren comentar cuáles son los más horribles o los más feos o lo que quieran, pónganlo también, ¿no? Pero díganme cuáles serían los tres que sí te comprarías y los tendrías con orgullo en tu vitrina o en tu pared o donde sea. Bueno, sigan Lolepunks en YouTube. Nos vemos. Muy buen video. Al menos la pasé bien yo. Espero que ustedes también. Y bueno, los quiero mucho. Gracias. Estamos llegando a los 2.000 suscriptores. Gracias. Es darle click. Es gratis. Porque muchos dicen, necesito cuenta, no necesitas cuenta. Es darle click en tu celular a cualquier de mis videos y ya estás suscrito. Chau. Nos vemos.